Si alguna vez habéis ido al Indianaville cuando erais pequeños, dejad un like aquí abajo, porque la familia de estos dos fenómenos tiene la culpa. A ver. Encantado. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos al canal. Estoy con Mario, estoy con Álex, estoy aquí en lo que viene siendo la casa de lo que fue un jugador de fútbol como es vuestro padre, Marcel Sabuc, que además le marcó al Jey en el Monirón en esa promoción de descenso en este partido agónico. Y nada, lo primero, si sois nuevos aquí, suscribiros, dejad un like y activad la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de los vídeos que voy subiendo de la vida, por ejemplo, con estos dos fenómenos. Bueno, empiezo por ir de izquierda a derecha, así que empiezo por Mario, porque nos cuente un poco la experiencia de cómo es que tu padre sea o que haya sido jugador profesional de fútbol. ¿Cómo se vive? Bueno, a ver, siempre pienso que hay que idolatrar a un padre, no sé, y bueno, más si ya como padre, pero al decir, guau, fue un jugador profesional, porque a mí me gusta el juego, a alguien le guste el baloncesto, pues me gustaría que su padre sea jugador profesional de baloncesto, pero eso, tener a un ídolo como padre, que te pueda enseñar todo lo que hizo, lo que sabe, pues sí que presta. ¿Qué es prestar? ¿Cómo que prestar? Porque prestar solo se utilizan las estrellas. Ah, prestar es el asturio, es el último con el poco especial, y que algo te preste es que algo te gusta, o sea, para que lo entendáis. Es que vivimos entre los asturianos, vivimos en las montañas, en Cueva, y solo nos gusta la sidra, el cachoco, y la fabada, y praus y vacas. Tú tienes un asturiano ahí. ¿Y cómo lo vives tú siendo el hermano de mi abuelo? ¿Él es el mayor, él es el pequeño? Aunque no lo parezca, eh. Y yo soy papá. Ahora ya está. Bien, yo lo digo muy bien, porque nuestro padre siempre nos ha ayudado a mejorar, aunque no lo haya conseguido. Qué fiasco. Qué fiasco, qué fiasco las lesiones truncadas en mi carrera y tal. Pero sí que es verdad que, por un lado, cuando juegas y tal, te ayuda un montón, porque te da consejos que quizá un padre normal no te podría dar, de que fue profesional, y sí que si los utilizas bien, puedes mejorar y tirar para arriba. Por otro lado, sí que te das un poco más presión a la hora de jugar, al final sea un juego, porque siempre te va a mirar con cara de, pudiste hacer lo mejor, esto puedes mejorar, y siempre tiene algo que decirte, ¿sabes? No te quedas nunca con, guau, sabes de un partido y dices, pues va el partidazo, y dices, y hablas con él y dices, claro, pero eso. Fallaste, fallaste ese pase así, y tú, bueno, a ver, es que soy, no soy maradona. Que la chupo. Vale, sí. Y a la hora de jugar al fútbol, por ejemplo, al fútbol base y demás, cuando llegáis a los equipos, nunca tuvisteis esa sensación de esa presión de, pues el hijo de. Pues no te voy a mentir, yo sí que lo noté alguna vez, por el tema de jugadores, te lo digo en serio, me decían, no, es que tu padre juega a fútbol, y yo, ya joder, pero yo no te lo sostengo. O alguna vez diciendo, joder, tu padre futbolista y tu mira. Entonces, vosotros cuando llegáis, tenéis, yo creo, la etiqueta esa de, hijo de, ¿sabó? Porque jugará en el Sporting, y demás. Bueno, un poco sí, un poco sí, pero al final es una etiqueta que ya te pone, que te llama por, joder, mismamente al hijo del creyente de Armando, si no sale futbolista, igual con la presión social que le meten se suicida, bueno. A ver, no es el mismo caso, pero bueno, estamos a una escala mucho menor, mucho menor, pero, que bueno, es para que se invito a nada. Sí. El ejemplo. Yo tengo dos teorías, la primera es que igual somos adoptados y tal, porque... Y la segunda, si no somos adoptados, es que el día que nos tuvo habrá venido de partido y tal, y no nos hizo con muchas ganas, pero solo quería hacer mi deciso y tal, para que todos los que igual se puedan sentir identificados, que no se preocupen que estamos con ellos y tal. ¿Y cómo es la vida en casa? Bueno, la vida en casa es normal, eso depende más del tipo de persona que sabe. Nuestro padre es muy tranquilo, es muy casero, muy hogareño y se lleva a lo normal. Por ejemplo, ahora que me acordé con el tema de la presión, que el tema de los padres que meten, que bueno, que se ven en los campos de fútbol base, que los padres insultan al árbitro, insultan a los niños... Que eso es un ejemplo de que, por ejemplo, nuestro padre nunca, nunca, ni decía nada retando, ni no sé qué en los partidos. Y que no sé, que puede que sea algo de respeto, que de ser un futbolista. No sé si lo hacen todos, pero sí, es un ejemplo de que, bueno, que los padres ahora mismo podían coger un poco de ejemplo en eso. Bueno, muchas gracias Chico por estar en el canal, esto es un poco lo que se vive desde dentro, porque claro, los futbolistas siempre lo vemos desde fuera, como ídolos y demás, y no vemos cómo se vive en casa, porque claro, eso no se ve, es la vida interior del futbolista. No ha podido estar aquí Marcel, ya lo siento, que no ha podido estar, pero bueno, desde aquí le mando un saludo, suscribiros al canal de estos dos fenómenos, Living for Football, lo dejo por aquí, en algún lado de las pantallas. Y bueno, la cara de Alex, la cara de Alex, en la cajita de vídeo también lo tenéis, así que ya sabéis, darle al like, suscribiros y compartir este vídeo. Bueno, nos vemos en la curva, adiós, adiós, adiós.